La reciente reforma judicial en México parece algo más que una simple reestructuración del sistema. Parece un paso hacia el control político del poder judicial. Esta reforma introduce la elección popular de jueces y magistrados, lo cual en teoría podría democratizar el acceso a la justicia, pero en la práctica abre la puerta a que las decisiones judiciales se alineen más con la opinión pública o con intereses políticos más que con la ley y la constitución. Además, se reduce el número de ministros en la Suprema Corte y se reemplaza el Consejo de la Judicatura con nuevos órganos de control. Esto podría facilitar la influencia del Ejecutivo sobre el poder judicial, debilitando la independencia de nuestros jueces. Lo que está en juego aquí es la división de poderes, una piedra angular de cualquier democracia. El filósofo Montesquieu advertía que concentrar poder sin contrapesos lleva a la tiranía. Hoy México corre el riesgo de ver erosionada esta división, acercándonos más a un autoritarismo legitimado por reformas que en apariencia buscan la justicia popular. Es un momento decisivo. En lugar de una crisis constitucional, esto podría ser el inicio de un autogolpe de Estado suave, disfrazado de una reforma que subordina al poder judicial a los caprichos del poder político. ¡Gracias!